Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. «Dieta keto puede ser un error para ti». Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartirte hoy porque nos hacen muchas preguntas en MetabolismoTV y tú puedes escribir en MetabolismoTV, siempre te contestamos. Me hacen muchas preguntas sobre la dieta ketogénica, dieta keto, dieta cetogénica o ketogénica y quiero contestar porque algunas personas me han reportado problemas con esa dieta y otras personas me han dicho que me va súper bien. Así que quiero aclararlo para ustedes, para que si usted está tomando la decisión de si participa en ese tipo de dieta, que sepa si es conveniente o no es conveniente. Así que voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, a través de los años van saliendo distintas dietas que se ponen de moda, una época en que era la dieta Atkins y todo el mundo quería comer carne y grasa y eso duró X número de años, a alguna gente le fue muy bien y a otra le fue muy mal. Y así han seguido saliendo distintos tipos de dieta que entran de moda y para unos resultan bien y para otros resultan mal. Yo quiero explicarles bien cuál es la razón principal por la cual la dieta ketogénica o dieta keto no es ideal para todo el mundo, pero quiero que entiendan por qué, porque siempre hay una razón científica detrás de cualquier explicación, digo si está basada en lógica. Las personas que promueven la dieta ketogénica explican que hay por lo menos 10 razones por las cuales esa dieta no le está funcionando a una persona. Estas son las 10 razones que se han expresado que pueden estar evitando que una persona tenga éxito en esa dieta. Una de ellas es que la persona está comiendo muy pocas calorías o muy poca grasa, si está comiendo muy pocas calorías o muy poca grasa te van a decir no te funciona porque estás comiendo muy poca grasa. La dieta ketogénica como tal o dieta keto está compuesta algo así, usted mira un círculo ¿ok? El 60% del espacio de ese círculo, 60% a 80% debe ser grasa, grasa o aceite. Es decir que la dieta ketogénica considera que de 60 a 80% debería ser grasa o aceite, porque una dieta básicamente es de grasa ¿no? Luego nos queda otro 20%, vamos a poner este recuadro más grandecito 20% que se supone que sea para la parte de la proteína, ahí estamos hablando de carne, queso y huevos ¿no? Y queda un 10% mínimo para el tema de carbohidratos, quiere decir que una de 5 a 10% de carbohidratos, quiere decir que una dieta ketogénica, dieta keto considera que debe ser 60 a 80% grasa o aceite, 10 a 20% proteínas y 5 a 10% las carbohidratos ¿no? Que cuando usted suma todo eso pues le va a dar un 100% ¿no? Es decir si usted dice bueno vamos a hacer que sea 80% grasa ¿ok? Grasa, aceite ¿no? Pues le queda un 20% para repartir, a lo mejor usted dice bueno pues voy a meter 15% si lo hace bien drástica en proteínas y 5% en carbohidratos y cuando usted lo suma 80 más 15 más 5 ahí tiene su 100% ¿no? Y puede variar algunos porcientos dentro de esto pero siempre ese 100% va a tener una predominación de grasa, algo de proteína y muy poco carbohidrato ¿Qué pasa? Eso es la dieta cetogénica. Ahora esa dieta ha tenido muy buen resultado para personas por ejemplo que tienen epilepsia, para los epilépsicos esta dieta ha funcionado muy bien, eso tiene unas razones que yo explico en otros episodios ¿no? Ahora las personas que son expertas en la dieta keto explican que si usted come muy pocas calorías, muy poca grasa le va a fracasar, que si usted tiene mala hidratación va a fracasar, que si le faltan electrolitos que son magnesio, potasio y demás va a fracasar, que si usted está comiendo exceso de carbohidratos le va a fracasar, que si tiene demasiada proteína porque la proteína aparte se convierte en glucosa que es una forma de carbohidratos que va a fracasar, que si usted tiene demasiado estrés va a fracasar, que si tiene mala calidad de sueño va a fracasar, que si tiene estreñimiento mala eliminación puede fracasar, que si hace demasiado o muy poco ejercicio también fracasa y que si tiene mala calidad de alimentos que usted coge, o sea la calidad como tal, que no son de buena calidad, no son orgánicos y demás pues puede fracasar. Ahora todo esto es las razones que da la gente que son expertos en la dieta keto para decirle a una persona tú estás fracasando por una de esas 10 razones, la realidad es que la persona no está fracasando por ninguna de esas 10 razones, le explico ahora. De hecho cuando una persona empieza a tener problemas con la dieta ketogénica, una de las cosas que le pasa es que le da lo que llaman el keto flu, keto flu es que le da como un catarro, como una infección, como si fuera una infección viral, la persona se pone enfermiza, le puede dar hasta fiebre y le llaman el keto flu. Le voy a explicar de dónde sale eso ahora, observe esto, el cuerpo humano está dirigido por el sistema nervioso, el sistema nervioso central autónomo tiene dos lados, tiene el lado pasivo que es un lado que los médicos llaman parasimpático que tiene que ver con digerir, con dormir, con eliminar, con reparar el cuerpo y tiene el lado excitado que los médicos llaman simpático. Este lado excitado tiene que ver con una sola cosa pelear o correr, hay algunos de nosotros como yo que estamos más activos en el lado pasivo, mi cuerpo es completamente pasivo, como mi cuerpo es completamente pasivo, yo digiero bien la grasa, yo digiero bien las proteínas, yo si me ponen a comer puro vegetal, a la semana estoy débil, porque mi cuerpo necesita mucha grasa, mucha proteína, ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo pasivo que puedo digerir esas proteínas pesadas, carne roja, grasa saturada, aceite de coco, todo eso me va espectacular a mí. Ahora, hay personas con un cuerpo contrario al mío, como decir mi esposa Elizabeth que tiene el sistema nervioso excitado, el sistema nervioso excitado tiene dificultad para comer carne roja, tiene dificultad para digerir las grasas saturadas, tiene dificultad con el sueño, tiene dificultad con la eliminación, tiene dificultad con la digestión, tienen dificultad de que si comen lo incorrecto se enferman y ahí es que viene el ketoflu. ¿Qué pasa? Si usted te resulta que tiene, que usted tiene un sistema nervioso más excitado que pasivo, ¿Cómo usted sabe si su sistema nervioso es pasivo o excitado? Vaya a MetabolismoTV, busque el episodio número 199 de MetabolismoTV, hay 5 preguntas ahí, 1, 2, 3, 4 y 5. Si usted contesta que sí a cualquiera de estas 5 preguntas, usted tiene un sistema nervioso excitado, si contesta que no como yo a todas las 5 pues usted tiene un sistema nervioso pasivo. Si usted tiene un sistema nervioso pasivo, la dieta ketogénica a usted le va a ir espectacular de bien, porque es una dieta de pura grasa, de proteína y le va a ir muy bien y mientras más bajo de carbohidratos tenga mejor, pero si usted tiene un sistema nervioso excitado, le voy a decir lo que le puede pasar que ya lo he visto en varios casos. La persona tiene un sistema nervioso excitado, digamos esta persona si come carne roja le puede caer mal, si come grasa o aceite le puede caer mal, si come tarde de noche pues no digiere bien, si come tarde de noche entonces tiene dificultad para dormir y además de eso tiene un sueño bien liviano que se despierta con cualquier cosa y cualquier cosita lo deja despierto, eso es un sistema nervioso excitado. Cuando una persona tiene en su cuerpo un sistema nervioso excitado va a tener entonces problemas con la dieta ketogénica, no tiene nada que ver con que usted está haciendo nada mal, es simple y sencillamente que de la misma forma que hay carros que corren con gasolina que es un combustible liviano y otros carros de motor pesado como un Mercedes Benz que corre con un combustible pesado que se llama diesel, pues así mismo pasa con los cuerpos. La persona que tiene un sistema nervioso excitado necesita vegetales, ensalada, baja grasa, baja proteína porque es un cuerpo que no tolera esa proteína pesada, no tolera la carne roja, no tolera el exceso de grasa porque lo excita más y la persona que tenemos un sistema nervioso pasivo como yo pues necesitamos todo lo contrario, mucha grasa, mucha proteína, carne roja, carne de cerdo, todo eso nos va bien. Entonces si usted está teniendo problemas con la dieta ketogénica, lo está considerando o oído de alguien que se enfermó con el ketoflu, sepa que no es culpa de la persona, lo que está pasando es que posiblemente es una persona que tiene un sistema nervioso excitado en su cuerpo, no se dio cuenta, se tiró de pecho con la dieta ketogénica porque vio a alguien que le funcionó, que posiblemente era una persona de cuerpo pasivo y tiene problemas. Tengo personas que empezaron en la dieta ketogénica y al principio le va bien, ya al mes, mes y pico le salen unas hemorroides, le revienta algo en el cuerpo porque el cuerpo a principio trata de adaptarse, pero llega un momento que ya no puede más y entonces le revienta por algún sitio, o le da el ketoflu o se enferma o le salen dolores en la espalda o pierde el sueño, ahora tiene insomnio, tiene estreñimiento y tiene todo lo que tiene es que se ha sobre excitado el lado excitado porque eso es lo que produce el lado excitado. Entonces solamente le explico esto para que si usted está pensando ponerse en la dieta ketogénica, considérelo, hágase primero la prueba de si usted tiene un sistema nervioso excitado pasivo con el episodio número 199 y si ya le pasó para que entienda por qué tuvo problemas, por qué se enfermó, por qué perdió el sueño, por qué le dio estreñimiento, por qué se le dañó la digestión y por qué tuvo problemas. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.